Centenares de globos lanzados al infinito por estudiantes invitados, ese fue el anuncio pleno de que Loja desde este miércoles 14 de noviembre está viviendo el arranque de la tercera edición del Festival de Artes Vivas. En la Plaza de la Cultura, en el centro de la ciudad, se dieron cita a quienes serán protagonistas de varios días de intensa actividad. Serán eventos en los que la música, el color, las exhibiciones teatrales y la fiesta misma se tomarán la mayoría de espacios públicos. Así se abrió el telón al festival en la categoría OFF a cargo del municipio de Loja. Esta alegría del alma, porque iniciamos un festival que lo esperamos tanto los lojanos, es la gran oportunidad que tenemos para potenciar todo el nivel económico y productivo de nuestra ciudad. Como no podría ser de otra forma, la ciudad se viste de luces para ser parte de la propuesta cultural más importante de la nación. Hay adornos en cada esquina y rincón para invitarnos a que todos hagamos del festival una oportunidad para irmandarnos. Que este festival sea la plataforma a donde nos lanzamos y esperamos que dé los resultados económicos que necesitamos. Bien sabemos que Loja es una ciudad, una provincia, si se quiere, deprimida económicamente. La única esperanza que nos queda, la fortaleza que tenemos, es el arte, la cultura. La carterera OFF, como ha promocionado el municipio de Loja, incluye actividades que se distribuyen en los cuatro puntos cardinales y que serán el referente para que propios y extraños se vinculen de manera directa al festival. Verle a la gente con alegría, con fervor, con un dinamismo, realmente nos llena de mucha satisfacción. Los lojanos tienen que vivir este festival a plenitud. Este festival es para la gente y Loja tiene que apropiarse totalmente de este festival. El festival OFF será el complemento de la propuesta oficial que maneja el Ministerio de Cultura y que se desarrollará de manera paralela y en escenarios cerrados. Tres años donde el festival se va tomando la ciudad y este año con muchas sorpresas, con una gran coproducción nacional, con la presencia de tres continentes, 17 países. Con cámaras de Norma Garmijos para Mundo Visión, María Ángel González.